Buenos días, de nuevo a todos y a todas. Supongo que estáis ya presentes. Bueno, lo que toca ahora es la sesión plenaria. Por tanto, vamos a dar inicio a esta sesión plenaria. En primer lugar, le doy la palabra a Daniel. ¿Daniel? Pues, sí, chicos, está un poco bonito. La gente se está conectando. ¿No les ves? Falta, le veo a Pau, que está pagado. No sé si ve. Bueno, yo te cuento. A ver, está en Pau, Alberto. Yo, a Pau, no le veo. Ricardo Martín, Silvia Serrano, José Marcimi, Bea Gamiz, Rosy Cid, Pedro Gallego, Miguel Ledesma, Javier, Francisco Javier, Arri, María. Enhorabuena. Empieza. Enhorabuena. Está Carmen. Y creo que no hay nadie más. Creo que es lo que estamos, ¿no? Me parece. Bueno. Faltan Joana y Julen. Si os parece, el primer de los puntos es invitación a los concejales y concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera asistir con cualquiera de los puntos del orden del día. ¿Hay alguna cuestión? Supongo que no. El segundo punto es aprobación del acta de fecha 29 de septiembre de 2020. ¿Alguna cuestión? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna extensión? Entiendo que aprobamos por unanimidad el acta. El tercer punto es aprobar el acta de fecha 6 de octubre de 2020. ¿Alguna cuestión al respecto? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna extensión? Doy por hecho que también la aprobamos por unanimidad. El cuarto punto es aprobación de las bases específicas para la concesión de ayudas a subvenciones destinadas a la adquisición de equipaciones deportivas de la marca Hermoa. Fijimos en comisión informativa de lo que se trata es de dar carta de naturaleza jurídica a una situación que a veces se nos produce, que es precisamente el de subvencionar equipaciones deportivas y que, por supuesto, además cuenten con la marca Hermoa, sobre todo y fundamentalmente porque somos la institución, somos todos los ciudadanos y ciudadanos de Hermoa los que financiamos buena parte de estas partidas presupuestarias. Y, por tanto, es lógico y normal que salga la publicidad de Hermoa. Ya trajimos varios elementos al respecto. Yo sí quería aprovechar, por supuesto, a reconocer y, por supuesto, a agradecer a todos los colectivos deportivos, etcétera, que realmente llevan nuestro nombre por todos los pueblos de Icaya, de Uscadi, pues realmente esa publicidad que nos hacen y que, por supuesto, realmente para nosotros es un elemento importante. Quiero además decir que en este pueblo, hacía muchísimo tiempo, tuvimos bastante claro que todo el tema relacionado con subvenciones a equipos deportivos tienen una base común. La base común, sobre todo y fundamentalmente, si luego ascienden o no ascienden de categoría, pues es un elemento añadido y sensacional. Pero realmente, como ayuntamiento, nuestro objetivo no es que un equipo ascienda o no ascienda. A nosotros lo relevante y lo importante es educar. Es educar en valores, que los niños y niñas tengan esa oportunidad y, por tanto, en eso es en lo que nos vamos a seguir empeñando en trabajar, en lo de frente al tema de subvenciones deportivas. No sé si hay alguna cuestión al respecto. ¿Javier? No, ninguna. Vale. ¿Alberto? No, tampoco. ¿Paul? Tampoco. ¿Paul? No, en su momento en comisión, el secretario Dani ya dejó claro cuáles eran las circunstancias de esta convocatoria, de estas bases, y nosotros, desde luego, no tenemos nada más que añadir. Sí, se trata de dar cuerpo de naturaleza jurídica a un elemento que, como bien sabéis, las subvenciones no se pueden dar de cualquier manera. Bueno, hay diferentes herramientas jurídicas, hay un plan estratégico de subvenciones, como bien sabéis, que tenemos que aprobar todos los años y, por tanto, pues bueno, de eso se trata. ¿Votos en contra de esta propuesta? ¿Hay algún voto en contra? ¿Hay alguna abstención? Supongo que entonces lo aprobamos con unanimidad, ¿no? Aprobada por unanimidad, por parte de todos los grupos políticos. ¿De acuerdo, Daniel? El quinto punto de orden del día es dar cuenta del decreto 2991-2020 de modificación presupuestaria número 6 de expediente número 1 de transferencia de crédito y atajimos también a la Comisión de Hacienda esta modificación presupuestaria vía transferencia de crédito con todos los elementos jurídicos, lo que es dar cuenta de ese decreto y, por tanto, de los elementos necesarios para poder llevar a cabo esta urbanización en el Dicocal y la conexión con la Plaza Cardenal Orbe, que es lo que sería la propuesta de gasto y, evidentemente, se detrairía del mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales, del mantenimiento de edificios y construcciones y de estudios y trabajos técnicos. Lo que se hace es, por decirlo de alguna manera, pasar de una partida a otra. ¿Alguna cuestión al respecto, Javier? No, nada. ¿Alberto? No, tampoco. ¿Paul? No. ¿Hol? No, nada que añadir. El sexto punto de orden del día es aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Roma al manifiesto de la red de impulso, de la red de ciudades de la ciencia de innovación. He modificado un poco lo que hoy quería contar y he querido pasarme y utilizar, por lo menos, algunas de las noticias que ahora mismo están en directo. Supongo que los que veis la sexta sabréis de la asistencia de una campaña que apuesta porque, apuestemos, que apuesta porque en los presupuestos generales del Estado hay un destino del 2% del PIB destinado a ciencia y en los próximos años y es algo que realmente, además, estamos absolutamente de acuerdo. Algunos, además, nos hemos atrevido a decir que no solamente lo relevante es solamente los recursos que también es importante, sino también el qué, el cómo, la metodología, cómo se hace, el para qué. En la ciencia hay muchas cosas que hay que empezar a revisar, que tienen que ver con que somos el país probablemente con mayores divulgaciones científicas de todo el mundo, pero cómo convertimos también que esas divulgaciones y que de ese conocimiento científico se convierta en valor añadido, que se convierta en elementos que pudieran ser positivos para la mejora de la productividad de las empresas o la mejora de la eficiencia y la eficacia de las orientaciones públicas, es algo que tenemos que trabajar y empezar a atrevernos, porque no es fácil, pero hay que empezar a atreverse. Y, por tanto, es relevante la inversión y es muy relevante el para qué y saco un poco a la luz todo esto porque unido también a que este COVID, lo que nos ha enseñado también, entre otras cosas, que a veces tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar, tenemos que innovar, tenemos que utilizar herramientas tecnológicas para poder trabajar. A nosotros como ayuntamiento, evidentemente, la conectividad nos ha permitido poder hacer durante todo el periodo de confinamiento, reuniones de coordinación político-técnica prácticamente todos los días, lo que nos ha ayudado, lo que nos ha permitido es poder trabajar, llevar a cabo teletrabajo de verdad, es decir, que la gente puede firmar dentro de sus casas, puede tirar contra una nube, puede trabajar en equipo en esas diferentes reuniones que se pueden mantener. Y todo eso es evidente gracias a una infraestructura, gracias a una red de fibra óptica, gracias a la existencia de unos procedimientos que también nos permiten, sin duda, también poder trabajar con una ventanilla única. ¿A qué me refiero con la ventanilla única? Me refiero a que los datos que ayer mismo me pasaban es que si en el mes de octubre teníamos aproximadamente 1.200 atenciones, a través de Abriapunto este año hemos tenido más de 2.000 y pico, como bien sabéis, ligadas a las subvenciones, al comercio, a bares y a otra serie de cuestiones, pero realmente lo que nos permite ser eficientes y eficaces. Digo todo esto porque la innovación y la ciencia no puede ser una asignatura opinable, yo creo que realmente tenemos que apostar de manera decidida por la innovación, por la ciencia, como las herramientas que permitan precisamente que las administraciones seamos más eficientes, más eficaces, que nuestras empresas sean mucho más competitivas y con ello generar la riqueza para poderla distribuir. Yo creo que es un camino que tenemos que seguir trabajando. Desde luego, nuestro ayuntamiento, como bien sabéis, obtuvo el premio Ciudad de la Ciencia de Innovación en el año 2010 por parte del Gobierno de España, copresidimos esta red con 72 ciudades, creo recordar, ciudades grandes como Madrid, como Barcelona, como Bilbao, como Valencia, ciudades medias, ciudades pequeñas, cada uno con unas necesidades distintas, donde se comparten miedos, angustias, se comparten también oportunidades y desde luego donde buena parte de todas las ciudades han, como bien sabéis, otorgaron la confianza y para nosotros es un auténtico honor copresidir esta red con el Ayuntamiento de Viladecán, prácticamente por unanimidad de todos los ayuntamientos. Creo que es una enorme oportunidad y desde luego desde esta red lo que hicimos fue, cuando todavía estaba la copresidencia, fue un borrador inicial de este manifiesto que trajimos a la Comisión Informativa, en la cual posteriormente fue enriquecida por cada una de esas 72 ciudades, donde se recogieron aspectos que en aquel entonces eran muy relevantes y muy importantes para cada cual, es decir, hay elementos que tienen que ver con la España vaciada, porque cada cual tiene sus propias necesidades, tienen que ver con otras necesidades que tienen otras ciudades que tienen que ver con su altísima necesidad de población o con que no tienen actividad económica o la posibilidad de solucionar, es decir, cada ciudad vive una realidad distinta, pero desde luego todos compartimos la necesidad de que tenemos que innovar y hacer una realidad distinta. Algunas necesidades, de hecho, incluso están trabajadas. Uno de los puntos, como podéis recoger en el manifiesto, hace referencia a la necesidad de flexibilizar la regla de gasto, hace referencia a la posibilidad de disponer de remanentes, esto que a los ayuntamientos vascos quizás no nos preocupa tanto, puesto que podemos disponerlos como consecuencia de nuestra singularidad foral, no es una realidad que viven o que han vivido el resto de ayuntamientos españoles y, en este sentido, decir que, gracias a la aprobación por parte del Consejo de Europa, que posteriormente lo que se ha hecho ha sido ratificada en el Parlamento español, pues lo que nos ha permitido es que esta flexibilidad de la regla de gasto ya se haya dado para este ejercicio para el que viene y ha posibilitado y permite que los ayuntamientos puedan disponer de remanentes. En concreto, hablaban el otro día del entorno a 18.000 millones de euros, que en términos de lo que puede esto o no afectar al PIB, estamos hablando de dos puntos y medio, lo cual es importante y ha sacado. Por tanto, creemos que es una auténtica oportunidad, es un manifiesto, repito, enriquecido por todas las ciudades de España, grandes, medianas, pequeñas, de todas las ideologías, a un lado y a otro, donde nos hemos abstraído de esa ideología precisamente para construir algo común que ha sido expuesta por la innovación y esa necesidad de trabajar en este ámbito. Y esto es lo que traemos a la aprobación. Javier, ¿alguna cuestión? ¿Alberto? No. ¿Paul? A poco. ¿Paul? Nada, señor. Bueno, yo sí que hiciera... no sé si vais a votar todos a favor. En la Comisión Informativa, Bildu sostenía. Sí me gustaría que si se va a abstener, nos manifieste cuál es la razón. Si eso va a ser así, que no lo sé. No, no quiero mostrar nada, Bildu. Perdona, ¿paul? Eso no te he oído. Que nos vamos a abstener, pero que no voy a dar la opinión. Bueno, pues absolutamente sorprendente. Tengo que decirlo. Exacto. ¿Eh? Que sí, que exacto. Pues bueno, me parece sorprendente. Me parece sorprendente que uno se abstenga, no esté a favor de la adhesión a este manifiesto y no plantee aquí, que es donde toca, en el primer ayuntamiento, explicar la razón. Pues bueno, sin más, como no hay debate, pues no hay debate y no pasa absolutamente nada. ¿Votos en contra de esta adhesión? ¿Votos, abstenciones? Nosotros. Bildu, votos a favor. No veo a Javier. Javier, también a favor, supongo. Por tanto, pues votos a favor de todos, a excepción de la adhesión de Bildu. ¿De acuerdo, Daniel? A favor, ¿eh? Votos a favor de todos, a excepción de la adhesión de Bildu. Se aprueba el punto. Trece votos a favor, dos excepciones. Y si os parece, tanto el punto siete como el ocho lo debatimos con dos intervenciones. Es lo que quedamos en la comisión informativa. Hacen referencia al debate sobre tasas e impuestos. Y, por tanto, si no tenéis inconveniente, aquí, en estos dos turnos de palabra, yo haré una presentación inicial. Luego, en los dos turnos de palabra, hablamos sobre lo que queráis, sobre la propuesta que hemos hecho el equipo de gobierno, sobre las enmiendas que han planteado Bildu, o sobre lo que consideréis y estiméis por conveniente. ¿Vos parece? Y luego procederemos a votar. ¿De acuerdo? ¿Os parece lo que quedamos en la comisión informativa? ¿De acuerdo? Bueno, inicialmente, tal y como ya planteamos en la comisión informativa, pues, un elemento que queríamos que era absolutamente relevante. Y, además, pues, en el tiempo, a la vida, ha coincidido una parte el pleno para hablar sobre tasas e impuestos. Y ha coincidido que luego, posteriormente, en comisión de Hacienda vamos a presentar el presupuesto. Y yo creo que, además, esa oportunidad nos ha permitido que conozcamos que realmente los presupuestos de los ayuntamientos y de las administraciones públicas se nutren de los impuestos y de las... El que se pueda llevar a cabo y que se abra el Hermo Anchoqui, el que se abra la Casa a la Mujer y otra serie de aspectos dependen de estos impuestos y de estas tasas, que es lo que permite, entre otras cosas, llevar a cabo esta actividad. Evidentemente, y exactamente igual y de la misma manera que las lógicas y justas reivindicaciones laborales que, en muchas de las ocasiones, tienen los trabajadores y trabajadoras que trabajan para la administración pública. Bueno, esas reivindicaciones laborales se nutren y se pagan a través de los impuestos y las tasas. Y, tradicionalmente, como bien sabéis, este equipo de gobierno, tradicionalmente, ha traído la revalorización del IPC en el caso de los impuestos y las tasas. Y eso es lo que hemos venido haciendo tradicionalmente y eso es lo que vamos a seguir haciendo, por supuesto, en el futuro. Puesto que creemos que pagar los servicios públicos, tener en cuenta que cuando se produce una revalorización del salario, de las condiciones laborales de un trabajador público, además de estar detrás de la pancarta, suele ser muy deseable que, cuando llega el momento de aprobar los impuestos y tasas, que son lo que permite que se pague eso, pues, realmente, votar de manera favorable. No obstante, como ya dijimos en la Comisión Informativa, este año es un año especial, es un año complicado, como lo fue el año 2009, en el que, como consecuencia de las circunstancias duras y difíciles del COVID-19, pues, planteamos, de una manera excepcional, plantear la congelación de las tasas y de los impuestos. En el caso de las tasas, evidentemente, yo luego haré una explicación pedagógica, las tasas lo único que hacen es cubrir el coste y, por tanto, en aquellos servicios, sea basuras o el servicio que sea, si se incrementa el coste, tenemos que subir la tasa, puesto que, legalmente, hay que cubrir, por lo menos. Creo que es muy importante también que recogimos, además, la bonificación de carácter excepcional, darle naturaleza jurídica a la posibilidad de que este ejercicio que viene, si hubiera también que bonificar las mesas y sillas de los bares, que es, entiendo que por parte de otros partidos políticos, voluntad política de que se haga, ya en este borrador de tasas y ordenanzas viene a recoger ese aspecto para que realmente el ejercicio que viene se pueda hacer. ¿De acuerdo? Creo que es importante también destacar que, bueno, en base a la propuesta que hizo Bildu sobre la posibilidad de bonificar la tasa de actividad y esa bonificación de la tasa de actividad recogida, sobre todo, para mujeres maltratadas, nosotros queríamos coger ahí el guante y, en este sentido, plantear algo más amplio, que es precisamente la de bonificar el 10%, pero a colectivos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, que sería un concepto mucho más amplio y que sería un concepto, además, que se justificaría a través de un informe de servicios sociales. También tengo que decir, y lo he dicho abiertamente más de ocasión, no creemos que realmente el hecho de bonificar una tasa de actividad va a suponer que de repente vaya a haber más actividades, exactamente igual que de lo contrario, si no la bonificamos de repente va a suponer que alguien no la ponga en la actividad. La realidad del asunto, para que todos sepamos, es que la tasa viene a suponer aproximadamente 600 euros de media y solamente el primer mes del negocio de cualquier actividad que se ponga en este municipio, en Euskadi o en España, entre lo que se paga de alquiler o de hipoteca o las nóminas o a los proveedores, por supuesto, es muchísimo más que el coste de esa tasa de actividad. Y creo que es relevante todo esto porque creo que es responsabilidad también de los partidos políticos tener en cuenta y tener claro que esas tasas de impuestos, repito, lo que hacen es pagar los servicios públicos. Y si tenemos una espiral donde bonificamos todo y de repente no cobramos licencias y no cobramos tasas, pues desgraciadamente nos encontramos en una situación en la cual sin ingresos públicos, sin ingresos públicos, no hay servicios públicos. Y algunos vamos a seguir dependiendo de lo público. Creo que es importante, por tanto, que no va a tener una incidencia especialmente alta en la medida en que realmente, repito, estamos hablando de colectivos de la situación de especial vulnerabilidad en un contexto, por cierto, donde está intermedio destino al empleo, un porcentaje muy importante de sobrecursos y, por tanto, además en ayudas sociales y, por tanto, si alguna persona se encontraba en esa circunstancia de que no puede pagar la tasa de actividad, existen recursos económicos y sociales para poder atender otra serie de cosas específicas de ayuda y de ayuda sobre todo al empleo y al emprendimiento donde ya tenemos recogidas una buena parte de bonificaciones. No sé si lo dije en la comisión informativa, pero si no lo dije en la comisión informativa, hoy lo voy a decir. Y si lo dije, pues lo vuelvo a repetir. Como buena parte de todos vosotros y vosotras sabéis, uno de los compromisos por parte de este equipo de gobierno fue revalorizar y mejorar las condiciones laborales de las personas que estaban trabajando en el polideportivo, en el Instituto Municipal de Deportes, las empresas que trabajaban para ese Instituto Municipal de Deportes y, evidentemente, todo eso ha supuesto un incremento de los costes de lo que es todavía hoy el IMD y que, por tanto, eso hay que pagar. Porque, repito, es bonito estar detrás de la pancarta, pero luego eso hay que pagarlo. ¿Y eso qué lo paga? Lo paga el usuario y lo pagan más o menos todos los habitantes de este municipio. Como lo hemos explicado mil veces, 50% paga el usuario, 50% pagamos todos y todas. Y pagamos todos y todas porque es bueno hacer deporte, porque es una actividad que, desde el punto de vista de la salud, es importante y que tiene beneficios. Y, por tanto, creemos que es bueno hacerlo, pero exactamente igual y de la misma manera que se han mejorado las condiciones laborales de esos trabajadores y trabajadoras, hay que ser honestos y hay que decirles a los usuarios que van a tener que pagar el 50% de ese incremento del coste en los próximos cinco ejercicios. Si bien, este año decidimos que no se llevará a efecto. Y este año no se va a llevar a efecto. Y no se va a llevar a efecto, entre otras cosas, como consecuencia de la situación del COVID, de las especiales dificultades que ya tienen en este momento los usuarios para utilizar las instalaciones deportivas, donde, por cierto, vamos a tener que devolver durante los meses que no se han usado y, por tanto, creemos que este no es el momento para incrementar esa tasa deportiva. Pero creo que es importante ser honesto, honrado y hay que ser serios y responsables. Y serios y responsables, en mi opinión, significa que, si todos estábamos muy de acuerdo con la mejora de las condiciones laborales de las personas que allí trabajan, pues cuando llegue el momento de que hay que pagar, hay que pagar. Si bien, repito, este no es el año y, por tanto, este año también proponemos la congelación de las tasas deportivas. Y, evidentemente, tendremos que devolver a los usuarios meses que no se han podido usar. Y como todavía no sabemos cuál es el escenario después, aunque todo pinta bastante negro, pues realmente ya lo iremos adelantando. Por tanto, yo creo que nos hemos definido por la seriedad y por el rigor, todos y cada uno de estos años, planteando algo que no es popular, que es la revalorización del hito que en la fase de los impuestos, que viene este año. Lo que sí vamos a hacer, repito, es la congelación de los mismos. Creo que es importante decir que sepamos todos, porque luego suele haber debates sobre qué es un impuesto municipal y qué son las tasas. Los impuestos municipales son el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos, el de actividades económicas, el impuesto de incremento de bienes de naturaleza urbana, que se conoce por plusvalías, y el impuesto de las obras, licencia de obras. Y estos son los impuestos municipales que lo que permiten, entre otras cosas, para que lo conozcamos, aproximadamente vienen a representar 4 millones de euros. Esto supone un 20% de nuestro presupuesto. Y, por tanto, un 20% de los servicios que prestamos, un 20% de las nóminas de todos los trabajadores y trabajadoras, un 20% del hermano Chocchi, un 20% de la Casa de la Mujer, y un 20% de todos los servicios que prestamos. Y, por tanto, si en el futuro seguimos decidiendo que hay que bajarlos o que hay que congelarlos, pues es importante que sepamos que vamos a seguir perdiendo una pérdida de la capacidad adquisitiva, por tanto, de cada uno de esos servicios. Creo que es importante también destacar que las tasas, lo que he dicho anteriormente, no entran en el ayuntamiento, sino que lo que viene a recoger es el coste del servicio. Si el coste, y un ejemplo clarísimo, es el de la basura, si la mancomunidad mañana nos tiene una factura, nosotros lo que estamos cobrando, básicamente, es para cubrir ese coste de la basura. Alguien podría entrar en una interpretación de si, además, incluimos el coste de la persona que le toca hacer la gestión de los padrones o lo que toque, que puede entrar en ese tipo de debates. Pero lo que no es cuestionable es que las tasas hay que cobrar lo que cuesta. Y esto no lo dice el alcalde de Orma, lo dice la ley. Creo que es importante destacar. En este elemento relacionado con todo esto, tenemos las tasas deportivas, puesto que va a ser un servicio que se integrará dentro de lo que es el ayuntamiento. Y, como bien sabéis, ya recoge de por sí bonificaciones en el hipotético supuesto de que una persona se encuentra en una situación de desempleo, en una situación de vulnerabilidad, pues ya existen herramientas para poder atrecer ese tipo de servicios. Como dije anteriormente, planteamos la cobertura jurídica para que si el año que viene hay que bonificar mesas y sillas, exista la oportunidad de poderlo hacer. Y, además, recogemos buena parte de las bonificaciones relacionadas con empleo y emprendimiento y que, por tanto, yo creo que puede ser... Básicamente, estos son los elementos más importantes. Y, luego, ya, si os parece, ya empezaríamos ya en el debate donde entraría a hablar un poco también de las enmiendas planteadas por Bildu. Por tanto, esta es la propuesta que hacemos de tasas y ordenanzas que las someteríamos a la aprobación de todos los adquisitentes. ¿Javier? Sí, bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, nada, este año, pues está claro que por la situación que estamos, me parece justo, ¿no?, que se congelen las tasas. Aunque ya sabéis que nosotros somos partidarios siempre de intentar bajar o, por lo menos, congelar, como se ha hecho este año, por eso no vamos a votar ni a favor ni en contra, lo vamos a abstener. Y, bueno, sí que me gustaría, como bien has dicho, si es posible, para otros años, si es que esto mejora, ojalá que sea, ojalá que sí, se pueda bonificar, pues, ciertas tasas como las que hemos propuesto en los medios de comunicación, que sí que las íbamos a presentar en enmiendas, pero, bueno, como he dicho, no era la situación ni el momento por el tema que estamos viviendo del COVID. Y, bueno, en un principio, pues, esto es lo que quería comentar. Y sí que me gustaría, si me permite, Chicho, es condenar un poquito el tema de violencia que estamos viviendo en algunas ciudades y, nada, decir a esa gente que esa gente no entiende de ideología, la única ideología que tiene es hacer el daño y el mal. Muy bien. Gracias, eh. Gracias, Javier. Alberto. Sí, nosotros también nos vamos a abstener. Entendemos que con la que está cayendo, pues, hace falta dinero. Pero también nos gustaría, pues, que se pudieran bajar. Claro, nos vamos a abstener por eso, porque, vamos, es que con la que está cayendo no se pueden bajar. O sea, nada más que decir. Gracias. ¿Paul? Sí. Nosotros nos vamos a votar a favor de la congelación de las tasas durante este año, cosas impuestas. Creemos que es pertinente, pero al igual que también consideramos que otros años también era pertinente mantener las tasas congeladas. Creo que desde que comenzó la crisis en el 2007-2008, hasta la fecha, las circunstancias no han venido bien, sobre todo hacia la población, hacia la ciudadanía. Y durante muchos de estos años hemos solicitado también la congelación de las tasas y los impuestos. Este año es el ayuntamiento, el propio equipo de gobierno en el que propone la congelación, y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Con respecto a las dos enmiendas que habíamos planteado nosotros, una era respecto a la ordenanza número 4, la ordenanza física número 4, en la cual decíamos que, bueno, que la mejora de la deficiencia energética debería ser acreditada en el expediente mediante el correspondiente informe técnico y solicitábamos añadir que, en su defecto, documento acreditativo de la ayuda otorgada por el EVEC en el basito de la energía. Entendíamos que se nos había trasladado por parte de un ciudadano de que era pertinente que, de alguna manera, el gravamen pudiera ser en lugar del 5 o del 3% una vez que haces una mejora energética en casa. Entendemos también que, como nos decía este ciudadano, el informe técnico es más cuantioso que lo que se podría ahorrar en el gravamen y, por tanto, entendíamos que, bueno, el hecho de que tengas una ayuda del Gobierno vasco, del gerente vasco de la energía, ya es más que suficiente para darle, pues, esa seña de que es una eficiencia energética lo que se está afrontando y, por tanto, considerábamos que es pertinente la presentación de esta enmienda. Con respecto a la ordenanza número 9, tasas de licencia de apertura de establecimientos, solicitábamos que se añadiría una bonificación del 50% en el caso de mujeres que emprendan actividades comerciales o empresariales y una bonificación del 100% en el caso de aquellas que, además, hayan sufrido violencia de género. Entendíamos también que era un guiño a la ordenanza de igualdad, que está también ahí parada desde hace muchos años y que, de alguna manera, queríamos, bueno, hacerlo reflejar en esta enmienda. La propuesta que hicisteis de proponer el 100% a las personas pertenecientes a colectivos vulnerables previo informe de los servicios sociales de base justificados de la situación de vulnerabilidad. Entendemos que también es pertinente, creo que es más, engloba más a todas aquellas personas que realmente puedan estar pasando lo peor que el resto de la ciudadanía. Pero, bueno, como no hemos visto la propuesta por parte del equipo de gobierno, pues, seguimos manteniendo la nuestra. Muchas gracias. Yo creo que la propuesta del equipo de gobierno de Hermoa es clara y sencilla. Tampoco estamos inventando nada nuevo. Creo que, salvo alguna excepción muy excepcional que luego comentaré, en la grandísima mayoría de los pueblos se está haciendo la misma propuesta de congelación de las ordenanzas fiscales con la, en la mayoría de los casos, con la aprobación de todos los partidos políticos representados en esos ayuntamientos. Me sorprende, me sorprende que haya partidos que, al parecer, lo único que quieren es no aparecer en la misma foto con la propuesta del equipo de gobierno. Al final, el papel lo soporta todo. En otras ocasiones se ha pedido que las ordenanzas fiscales bajen. En la práctica se ha demostrado que eso, cuando toca decidir a esos partidos, no es esa la propuesta que hacen. Y, bueno, al final, esa demagogia la van a sufrir nuestros vecinos y vecinas. Quiero decir, en otras ocasiones se ha apelado a que la financiación de la Diputación de Vizcaia pues llega para todo. La realidad es la que es. El año pasado parecía que la financiación de Udalcucha, la financiación de la Diputación de Vizcaia, pues servía para que se pudieran bajar los ingresos. Y la realidad ha demostrado que no solamente no ha servido para que los ingresos, vía ordenanzas, pudieran ser menores, sino que incluso va a haber que devolver una cantidad muy alta a la Diputación en base a la previsión que se hizo. La realidad es la que es. Este año lo lógico, lo recomendable y lo que se está haciendo en todas partes es congelar. Que en el caso de Hermo Encima no es cierto que sea una congelación. Va a haber una menor recaudación por parte del Ayuntamiento porque en el caso de que esta situación de COVID siga, los ingresos por la instalación de mesas y sillas de los hosteleros puede que se quede en cero. Va a haber, aunque sea una cantidad pequeña, una bonificación, aquellos grupos en una especial situación de vulnerabilidad que decidan abrir un establecimiento y va a haber un retraso del acuerdo que el año pasado se estableció en relación a la subida de las tasas de actividad deportiva. Todo esto en la práctica supone que los ingresos van a ser inferiores. Pero, repito, es la postura más lógica, más adecuada y la que se está adoptando en otros ayuntamientos. Yo hay una cosa que espero que Paul no los aclare en su próxima intervención. Sigo sin tener claro si Bildu mantiene o no mantiene las enmiendas. En relación a la licencia de apertura de establecimientos, ha quedado claro que lo que el equipo de gobierno ha planteado es no solamente incluir a aquel grupo o a ese grupo que Bildu proponía, es decir, mujeres o mujeres que hayan sido objeto de violencia, sino que esa posibilidad de bonificación se extiende a cualquier otro grupo. No sé exactamente el mantenimiento de esa enmienda si tiene sentido cuando lo que se hace es que se incluye eso y se amplía a cualquier otro grupo de población. Y en cuanto a la bonificación del impuesto de construcciones y de obras, yo voy a repetir una vez más lo que dije en la comisión. Hay una cantidad establecida del 5% en concepto de impuesto, que es lo que tienen que pagar todas aquellas personas que vayan a realizar una obra. Se bonifica ese 5% pasando a pagar un 3% y se ha aclarado por parte de la oficina técnica que cuando esas obras afectan al conjunto del edificio y se ponen una mejora energética, en lugar de pagarse el 5%, se paga el 3%, Bildu propone que cuando una persona a título particular realiza esas obras que mejoren la eficiencia energética y tengan una subvención por parte del Ente Vasco de la Energía, además de esa subvención, se reduzca ese importe del 5% al 3%. Entiendo que Pau nos lo aclarará, no creo que tiene ningún sentido que a nivel municipal una obra particular que no afecta a todo el edificio ya está siendo bonificada y que además se bonifique doblemente. Gracias, Paul. Bueno, yo voy a intentar mantener un tono lo más conciliador posible en la medida en que entiendo en primer lugar que, bueno, algunos habéis manifestado que incluso vais a votar a favor, otros vais a absteneros y, por tanto, no es un voto en contra. Pero también, como solemos decir, y hay que ser coherentes con lo que decimos en el pasado, tampoco es un voto a favor. Si no votar a favores, no votar a favor. Y alguien podría decir, bueno, no votamos a favor porque existen argumentos o existen elementos concretos y específicos sobre los cuales uno versa su opinión. Y para mí me parece muy sorprendente en el caso de Unidas Podemos. La Comisión Informativa no dijo nada, no ha presentado ni una sola enmienda y la intervención de hoy es que hace falta dinero. Si hace falta dinero, hay que pagar impuestos y tasas. No es tan vulgar como todo eso. Entonces, habría que haber presentado unas enmiendas precisamente para más impuestos y más tasas para que haya más ingresos. Eso es lo que habría que haber hecho. Lo explicaréis, pero la realidad es que no ha habido ni una sola enmienda. Nos sorprende que nos digáis que falta dinero y que os vais a abstener. Yo no he visto todavía ni un solo argumento concreto y específico para el voto a abstención de Unidas Podemos. Que, ojo, celebro que no sea por lo menos en contra, pero desde luego tampoco es a favor. Y, por tanto, no he visto todavía ni un solo argumento. Ni uno. Por tanto, ya no lo explicaréis. El caso del Partido Popular es de Traca. El Partido Popular es de Traca y, como es de Traca, lo tengo que decir. También celebro que este año no haya presentado las enmiendas que presenté o el año pasado. Pero, bueno, no puedo dejar de decirte, Javier, de algunas cosas porque creo que hay que contarlas. En primer lugar, hay que recordarle al Partido Popular que si hubiéramos aceptado las enmiendas que nos trajo el año pasado... Este ayuntamiento hubiera tenido 5 millones de euros de ingresos menos. Eso es lo que planteé este año el año pasado. Yo celebro que este año no lo hayáis traído. Pero, en la práctica, hubieran sido... Yo igual de otras cosas no sé, pero de números sí. Hubiera supuesto en la práctica 5 millones de euros de ingresos menos. Ya me gustaría que el Partido Popular nos diga, con 5 millones de euros menos, cómo hubiera aprobado el plan Herma-Hurrera. Cómo hubiera llevado a cabo subvenciones... Eso que, desde luego, dice que hay que hacer. Subvenciones de comercio, subvenciones del bares, subvenciones, ayudas, autónomos... Todas esas cosas que cuenta, desde luego, no se hace con 5 millones de euros menos. Y aquí no funciona la teoría, que en algunos casos podría ser hasta lo posible, de que a menos impuestos, más consumo. Eso sucede con los impuestos que graban la renta de las personas físicas y con los impuestos que graban... Hay impuestos sobre sociedades, pero hay impuestos del IVA, hay otra serie de impuestos y, desde luego, no las tasas y los impuestos municipales. Eso no sucede con los impuestos y las tasas municipales. Lo tengo que decir, porque creo que es muy relevante. Luego hablaré de progresividad, que es lo que habitualmente solería contarnos los de Podemos, que este año ni nos lo han contado. Pero, bueno, luego lo hablaré yo. Bueno, ya me gustaría saber, el Partido Popular, qué tipo de herramientas hubiera establecido para Herma-Hurrera. Porque, claro, luego nos dice que es que, a ver si recogemos alguna de esas bonificaciones que presentáis en los medios de comunicación. Si en los medios de comunicación no hay que presentar, hay que presentarlo aquí. Esto es la comisión informativa, esto es el ayuntamiento y este es el sitio donde hay que presentar lo que tengáis que presentar. No en los medios de comunicación, como habéis presentado también ahora de repente, como si el ayuntamiento fuera una especie de mercadillo, en donde este año no llevemos a cabo luces de Navidad y con lo que no hacemos de luces de Navidad destinamos a comercio y tal cual. Hay que ser un poco más serio. Más riguroso. Eso se podría haber planteado quizás cuando se llevó a cabo el Herma-Hurrera. Es decir, con tiempo se estudia jurídicamente contratos que tenemos en vigor. Los contratos no se rescinden de la noche a la mañana. Si tienes un contrato en vigor, primero hay que analizar cuáles son sus consecuencias económicas. No voy a explicar cuáles son las consecuencias económicas que tenemos, por ejemplo, en el tema de basuras, como consecuencia de restricciones de contratos de no haberlas estudiado. Pues al del Partido Popular le tengo que decir lo mismo. Primero hay que estudiar jurídicamente qué supone la restricción o no de un contrato. Y en segundo lugar, lo dije aquí en numerosísimas ocasiones, no vale hacernos las trapas al solitario de decir, con lo que nos hemos ahorrado de fiestas, destinamos, con lo que nos hemos ahorrado de luces, no. Es mentira. Es una gran mentira. Es una gran mentira y yo puedo entender que alguien que no lo sepa, lo diga. Es que yo he contado aquí ya que el Dudalcucha, por lo pronto, en la estimación de octubre, que yo creo que todavía va a ser incluso más negativa, porque las previsiones que tenemos aquí en adelante no son nada halagüeñas, sino se ha caído un 17% de los ingresos del Ayuntamiento de Hermoa y de todos los ayuntamientos de Vizcaya. Traducido, dos millones de euros. Los ingresos del Ayuntamiento se han caído dos millones de euros que vamos a tener que devolver a la Diputación Foral de Vizcaya, que gracias a la flexibilización de la regla de gasto y otra serie de elementos lo vamos a poder hacer en dos cuotas. Pero tenemos que devolver los dos millones de euros. Y el presupuesto vamos a tener que configurarlo con menos ingresos de Ludoalcucha y ya veremos lo que pasa el año que viene. Pero realmente le tengo que decir a Javier que con los cinco millones de euros menos de las propuestas de enmiendas que nos planteó el año pasado, más los dos millones de euros que se nos ha caído de Alcucha, creo que hubiera batido el récord de llevar a la quiebra este Ayuntamiento en un año. Hubiera batido el récord en un año a la quiebra. Creo honestamente que es relevante y es importante estos elementos. Y que la política se hace aquí. Y que la política se hace aquí y cuando alguien tiene que hacer una propuesta, pues la hace aquí. Comparto totalmente lo que has dicho sobre el tema de la violencia, totalmente de acuerdo. Pero creo que es muy relevante. En los medios de comunicación, lo de las bonificaciones que habéis planteado, pero lo de las luces de Navidad, pues sin ton ni son. Por cierto, unas luces de Navidad, con todos los respetos, que no se han puesto porque el Ayuntamiento realmente le parezca que no. Si esto se hizo en su día, además también, con la Asociación de Comerciantes y con los comercios, que les parece que es un elemento que pueden invitar a consumir en el comercio local. Por lo tanto, nos sorprende. Nos sorprende y así te lo tengo que contar. En el caso de Bildu, también nos da la sensación, bueno, yo he entendido que va a votar a favor de las tasas y tal. Bueno, ha planteado por lo menos una serie de enmiendas. Creemos que no eran por lo menos lo suficientes como para votar a abstención, que es lo que creía que iban a votar. Pero bueno, realmente sí tengo que decir varias cosas. En el tema de la igualdad, hay muchísimos recursos, además, para destinar a todo lo referente al tema de igualdad. Yo creo que el tema de igualdad no se hace de repente no cobrando tasas de actividad o no cobrando las licencias de obra o no cobrando, repito, porque si no cobramos, se caen los ingresos presupuestarios. Y si se caen los ingresos presupuestarios, pues tenemos un problema. Por tanto, sí que hay otra serie de políticas y de recursos, de ayudas sociales, etcétera, para quien tenga dificultades para todo. Y además, hay una serie de bonificaciones, como ya dije el otro día, basadas en el emprendimiento. Los locales de jóvenes, por ejemplo, están bonificados al 100%. Aquellas actividades basadas en la aplicación sistemática de conocimiento científico y tecnológico también están bonificadas. Personas emprendedoras de actividad comercial, 50% ampliable, al 75% para titulares menores de 30 años. Establecimientos en el casco histórico, bonificados al 70%. Demandantes de primer empleo, 75%. Perceptores de subsidio, prestación o ayuda de larga duración, 75%. Que solicitan pago único para apertura de negocio, 75%. Y que hemos tenido una batería de medidas, sobre todo y fundamentalmente, destinadas a ayudar a aquellos colectivos que se inician su actividad. Y yo creo que, honestamente, tengo que decirlo, lo dije al principio. Tenemos que empezar a pensar que cuando se hacen impuestos y tasas, tendemos todos, todos, lo digo también en mi propio partido, en otros sitios, a tener a pensar que realmente la panacea de todo esto es bonificar y pagar menos impuestos. Y estamos equivocados. Las políticas sociales y la redistribución de la riqueza se hace pagando impuestos. Además, como ya dije, en un municipio como el nuestro, cuya presión fiscal ya de por sí es un 20% menos que la media municipio que hay no. Y, honestamente, creo que con recursos en varias materias bastante más importantes que otros. Y, por tanto, creo que el mantenimiento de la presión fiscal suele ser muy relevante. Y, como decía Jóbal, efectivamente, no solamente son menos ingresos de meses y días. Es que, además, son menos ingresos porque realmente, además, el teatro y el cine no lo vamos a poder llevar en condiciones normales. Porque en el tema deportivo vamos a tener que devolver lo que no se ha prestado. Porque los cursos no van a funcionar exactamente igual que el año pasado, porque hay multitud, repito, de servicios que no se van a poder ingresar, lo mismo que se ha ingresado en este ejercicio o en el pasado, pero que hay que decir, si no lo saben, por si no lo sabéis, os lo cuento, hemos tenido que seguir manteniendo los contratos de todas las empresas que tenemos a nuestros servicios, sean servicios deportivos, los que cuidan el teatro, los que cuidan el cine, los que están prestando servicios de no sé cuánto, hemos tenido que cubrir y seguir pagando esos servicios, por lo menos manteniendo el 100% de la nómina de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que se planteó en el estado de confinamiento por parte del Gobierno de España. Y eso es lo que hemos tenido que pagar los ayuntamientos. Y si eso no se mantiene con ingresos, pues tenemos serias dificultades. No obstante, entendemos el fondo, en el caso de las mujeres maltratadas, honestamente, ya viene recogido mi opinión en la redacción que damos cuando se atiende a colectivos en situación de vulnerabilidad. Y ahí ya está recogido, está embebido en esa situación, con un informe de los servicios sociales. Repito, no porque crea que de repente, quitando esta tasa de actividad, de repente va a haber muchas más actividades. O porque poniéndola de repente, estamos impidiendo que salga de actividades. No, sino simplemente porque creo en el fondo y creo que el fondo es bueno. Por tanto, lo hemos incluido con una redacción bastante más importante. No compartimos, por tanto, el hecho de que el tema de las actividades para el tema de la eficiencia energética, nuestra tasa de ordenanzas, en realidad, lo que viene a recoger es la eficiencia energética del conjunto del edificio, que mejore una letra. Me habéis oído esta mañana de que nuestro edificio Izarra Center tiene calificación energética y tiene la letra B. El edificio Iberdrola de Bilbao tiene letra A. Lo que se trata es de mejorar la calificación energética de toda la edificación y, por tanto, las bonificaciones están sobre toda la envolvente y sobre la cubierta. Y, por cierto, sobre las fachadas, además, en este ayuntamiento tenemos una política de subvenciones para poder destinar a las fachadas. Claro, lo que no puede ser es que, además, bonifiquemos la licencia de obra de cada persona particular que va y se cambia, por ejemplo, sus ventanas. Porque ya de por sí el cambiarse sus ventanas va a suponer una eficiencia energética donde va a tener ahorros, pero donde, además, tiene, a veces, subvenciones del ente vasco de energía. Lo que no puede ser es que una actividad que, además, está subvencionada por el ente vasco de energía, además, supone en la práctica un menor ingreso para el ayuntamiento en concepto de licencia de obras. Porque el que habla de cambio de ventanas puede estar mañana hablando de otra serie de conceptos. Y, por tanto, creemos que precisamente lo que... A ver, yo ya entiendo que a los ciudadanos y ciudadanas a todos os hacen propuestas, pero yo creo que los partidos políticos tenemos la obligación, en mi opinión, moral, de tratar de defender lo público. Lo público es de todos y todas, no la situación particularísima de una persona concreta de su vivienda. Que yo también lo comparto, tiene sus propios derechos, pero si sea su propio derecho es tener una subvención de la ente más buena. Por tanto, yo creo que es muy relevante. Exactamente igual y de la misma manera que luego hay que explicar su gestión. Y su gestión consiste en... Vamos a controlar todas y cada una de las licencias de obra de efectivamente si se han hecho acordes y que realmente tienen la eficiencia energética correspondiente. Eso, cuidado. Cómo se gestiona luego también ese elemento. Y, por tanto, creíamos que nuestra tasa de ordenanza es lo que recoge es un concepto mucho más global y un concepto mucho más global que recoge la mejora de la eficiencia energética de todo el edificio, de toda la envolvente, de toda la cubierta y donde además realmente tenemos además ayudas para poder hacer ese tipo de actuaciones. No obstante, vuelvo a repetir, nosotros no nos vamos a esconder. Este año hemos repanteado la congelación de las tasas de impuestos, pero seguimos siendo de la misma opinión de que realmente hay que recoger la revalorización de las tasas de los impuestos precisamente para pagar los servicios públicos para poder recoger las reivindicaciones y las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Municipal de Deportes o de cualquier otro tipo de servicio que necesitamos. Y que por tanto la manera de poderlo hacer es revalorizando los ingresos que en el ayuntamiento que como dije anteriormente representan ni más ni menos que el 20% del presupuesto municipal. Y yo quiero recordar el argumento que habitualmente solía utilizar Bildu. El argumento que habitualmente solía utilizar Bildu es que la congelación de las tasas de impuestos era como consecuencia de que la liquidación del fondo foral que financia el 55% o 55% o 60% de nuestro presupuesto como la liquidación del fondo foral era superior al presupuesto inicial o a la estimación inicial pues se planteaba la congelación de las tasas. Este año la liquidación lo digo como argumento la liquidación del fondo foral ha sido un 17% menos que la estimación inicial y por tanto un 17% o menos significa que vamos a tener que devolver 2 millones de euros. Si hubiéramos tenido que utilizar la misma lógica ahora mismo Bildu tendría que estar planteando un incremento de los impuestos y de las tasas del 50%. Si he dicho anteriormente que los ingresos en impuestos y tasas son 4 millones de euros para compensar esos dos tendríamos que estar planteando ahora mismo un incremento de los impuestos y las tasas del 50%. Por tanto creo que es un todo. El presupuesto del ayuntamiento es un todo. Es un presupuesto en el cual dentro de los ingresos están los impuestos y el fondo foral de Icaíno pero luego están también los impuestos municipales y lo que no podemos es luego plantear habitualmente o bajadas de las tasas o congelación de las tasas y pedir a cambio que lo no lo paguen los Icaínos. Creo que también es un ejercicio de corresponsabilidad. Segunda ronda Javier Javier Sí bien como comentaba de los impuestos sí que es verdad que hay que sacar el dinero para el bien del pueblo pero también hay partidas que bueno que se llevan más beneficio que otras entonces claro sí que es verdad como bien has dicho que las propuestas tienen que ser aquí en el ayuntamiento nosotros este año no hemos querido presentar ninguna enmienda así que es verdad que el año pasado presentamos todas esas enmiendas que al final pues bueno fueron rechazadas porque como bien has dicho según tus números salen 5 millones de euros menos pero sí que es verdad que cuando se realiza unos presupuestos pues bueno también puede haber partidas que en vez de que se reparte o sea puede haber inversiones que no se lleven o sea lo que quiero decir es que hay no sé cómo explicártelo exactamente pero lo que quiero decir es que bueno repartir más lo que serían las inversiones en general que no unas cosas unos se lleven más que otros o sea por ejemplo como el edificio Izarra pues se puede llevar una partida mayor o así entonces bueno es lo que quería comentarte gracias Javier Alberto sí Chicho no sé por qué te molesta tanto que nos abstengamos tomas las abstenciones como si fuera un voto en contra a ver nosotros entendemos que hace falta dinero por eso por eso no lo vamos a abstener no te vamos a votar en contra pero claro también entendemos que lo mismo que está cayendo para el ayuntamiento está cayendo para la gente entonces la gente también le vendría bien una bajada ¿no? como las cosas están como están pues la congelación pues está bien pero claro nos falta ese pequeño detalle para votarnos a favor por eso nos abstenemos Gracias Alberto ¿Paulo? Sí con respecto a las a las dos enmiendas que hemos presentado con respecto a la batería con respecto a la número cuatro lo que vine a decir lo que viene a decir la ordenanza es que el impuesto sobre las constituciones el hecho imponible está constituido por la realización de cualquier construcción instalación u obra que se exija la correspondiente licencia u obra urbanística el sujeto pasivo son las personas son los contribuyentes son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyente las personas físicas o jurídicas con lo cual cualquier persona que presente un presupuesto para hacer una obra está tiene la opción de ir a un gradamen del 5% o del 3% entonces yo lo que lo que lo que lo que sí veo pertinente es que si el gradamen del 5% se puede bajar al 3% simplemente porque porque llega una mejor de eficiencia energética ahí me parece más que suficiente yo no creo que debamos de ir más allá poniendo no sé con cortapegas que si es en toda la envolvente o si tiene que salir en todo el edificio hombre yo entiendo que si va que si va a hacer una obra de todo el edificio entiendo que se le exija a la empresa la empresa que vaya a hacer la obra pues una modificación de la etiqueta energética pero para una persona un contribuyente que va a hacer una obra en su casa que en esta casa son las ventanas yo entiendo que el hecho de que la diputación o el lento de gasto de la energía le dé la subvención de alguna manera está reforzando la idea de que hay una mejora energética en esa obra que está realizando y que por tanto el gravamen va contra el presupuesto de la obra y por tanto entendemos que la reducción en el gravamen debía ser consecuencia debía ser consecuente por eso hay una partida después sí que dice que la mejora de la eficiencia energética debería ser reforzando en el expediente mediante el correspondiente informe técnico además dicha mejora energética debería ser de al menos una categoría letra de la etiqueta de calificación energética del edificio supongo que cuando hablas de la envolvente y cuando hablas de que la fachada y la cubierta se refieren a todo el edificio entiendo cuando se hace la obra de todo el edificio pero yo creo que las partes las obras que se hacen sobre el edificio en partes cada contribuyente es una parte de ese edificio entiendo que si va a pagar un gravamen por esa obra entiendo que le corresponde su reducción en el gravamen sobre la otra ordenanza pues yo estaba esperando que vosotros hicisteis la propuesta porque en la comisión anterior dijisteis que propondríais que propondríais pero la propuesta no ha llegado con lo cual yo me sigo deteniendo a defender la nuestra en el caso que hubieras hecho nuestra propuesta yo no la he visto por ningún lado entonces mientras no la tenga adelante pues yo seguiré con la propuesta que nosotros hemos realizado y otra cosa que tampoco me parece que es de yo no sé yo creo cuando empiezas a hablar de números pues nos has no sé has estado hablando al al de Pepe a Javi pues diciendo que casi casi pues su propuesta lleva la quiebra a este ayuntamiento que la que nosotros teníamos que haber hecho una propuesta de incremento el 50% o sea yo creo que cuando hablas de números hay que ser un poco más riguroso con los datos no solamente echar a vos de pronto hablando del 50% y de quiebras y de cosas así yo creo que más el problema lo tenéis vosotros que no queréis aparecer en la foto con E.H. Bildu o sea no tenéis ni una disposición a colaborar con la oposición jamás la habéis tenido jamás ni la habéis tenido ni os espero vamos porque no creo que vayáis a tenerla con lo cual entiendo que las las pertinencias que o sea no sé las la contraoferta el decir que 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 estás de acuerdo en el espíritu y que estás de acuerdo en muchas cosas pero no en las formas y esto no viene a ser sino una excusa para para no para no colaborar con la oposición y no llegar a por nosotros con nosotros nada más Gracias Paul Paul Sí Javi planteaba una duda decía es que no sé cómo explicártelo ya te lo explico yo Javi eso que propones es imposible es imposible no es posible de ninguna manera ni con las inversiones ni con muchas partidas más del presupuesto del año 2020 una bajada similar ni de lejos que iguale la bajada de impuestos locales de ordenanzas fiscales que proponíais el año pasado no es posible lo puedes mirar por arriba por abajo por izquierda por derecha no es posible eso se llama demagogia Alberto lo que hace falta o no hace falta en términos económicos se dijo el 14 de octubre en el ayuntamiento de durango en el pleno en el que se debatían las mismas ordenanzas hace falta dinero eso es lo que propuso el equipo de gobierno de durango compuesto por podemos y por bildu hace falta dinero y la gente lo tendrá que pagar y en durango se ha subido el impuesto de bienes inmuebles a todos los tramos de población y a todos los inmuebles de durango a todos el año pasado en este mismo en ese mismo pleno de ordenanzas fiscales del ayuntamiento de durango también se planteó de una forma muy sencilla que se subía el ipc en todas las ordenanzas fiscales y en el caso de las instalaciones deportivas o los servicios deportivos aún más se dijo hay que cobrar por los servicios lo que valen y se subió y este año se ha dicho si baja la aportación de la diputación tendrá que subir la aportación de los ciudadanos y ciudadanas de durango aquí sin embargo a 15 kilómetros y ya sé que no os gusta que se mencione durango pero es el único pueblo en el que podemos estar en el equipo de gobierno el único pueblo en el que se publicitó al gobierno del cambio y el gobierno del cambio no sé si hay algún ayuntamiento más en Euskadi en el que se hayan subido las ordenanzas fiscales este año ha decidido que se sube ha decidido que se sube y eso tiene que quedar así de claro en durango el único sitio donde podemos vemos está las ordenanzas fiscales el IBI que afecta a todos y a todas las ciudadanas se ha subido todos los durangueses y duranguesas van a pagar más en el Orrio donde el equipo de gobierno está formado por Bildu las ordenanzas fiscales este año se han congelado exactamente igual que en Ermoa y todos los partidos presentes han votado a favor todos los partidos presentes han votado a favor y esto es una cuestión que se entiende de manera muy sencilla tú decías Alberto no estamos en contra de la propuesta municipal nos abstenemos en otros ayuntamientos cuando se da la misma situación se vota a favor se deja bien clara la voluntad política de que se está de acuerdo con la propuesta EAJPNV en Durango ha votado en contra de la propuesta municipal porque la propuesta de EAJPNV en Durango era la congelación eso que en Ermoa vosotros decís que bueno os parece bien pero mejor sería bajar el refranero español que para esto es muy rico suele decir que una cosa es o tiene un refrán que dice que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo a 15 kilómetros de aquí hay que aportar más dinero aquí bueno se está más o menos de acuerdo con que no se suba pero bajar sería mejor yo sinceramente es algo que no termino de entender por 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 concretar cuál es la postura de EAJPNV como miembro del equipo de gobierno de este ayuntamiento repito ningún Ermoa va a pagar más el año 2021 que lo que ha pagado en el 2020 y en aquellos casos en los que estamos hablando de propietarios de establecimientos de hostelería mucha o poca aportación municipal supondrá que no se pague por la instalación de mesas y sillas la propuesta la propuesta es sencilla la propuesta es clara repito en todo Euskadi se está haciendo lo mismo y fuera de Euskadi creo que también en la mayoría de los casos y tenemos una excepción que casualmente es muy cercana a nosotros y que casualmente incluye un equipo de gobierno con Podemos y Bildu y ahí Durango se ha votado la subida de las ordenanzas fiscales y en concreto una que afecta a todas las personas nada más Gracias Paul bueno lo primero decir al portador del Partido Popular vale estaba corroborando un aspecto que luego contaré que ni siquiera tendría por qué plantearlo pero bueno en primer lugar decir al portador del Partido Popular bueno pues que no yo no te he entendido esto de que hay partidas que se llaman más beneficio que otras no hay proyectos que se llevan presupuesto porque realmente si los ciudadanos nos dicen que hay que priorizar en el empleo en el emprendimiento y otra serie cuestiones más aquí decidimos priorizar en nuestros campos en ese aspecto donde he dicho por cierto en más de una ocasión si para nosotros lo más sencillo es no haber hecho el Gizarra Center ni habernos metido en una red de fibra óptica y en todo esto y si es lo más sencillo lo más fácil por cierto es lo que ha hecho casi todo el mundo lo más fácil es dedicarse a los parques a los jardines a poner unas luces de navidad y lo que suele ser lo habitual y lo normal nosotros creemos que hay que apostar por el empleo y por el emprendimiento precisamente porque son un elemento tractor para que también dinamice el consumo en el comercio local en los bares locales y en todo lo demás si Teneco Automotive se va de Hermoa te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entiendas lo vas a entender tú y lo va a entender todo el mundo si Teneco Automotive se va de Hermoa y se van los 800 puestos de trabajo de Teneco y todos los que están indirectamente dependiendo de Teneco el comercio local de Hermoa y los bares de Hermoa tienen un problema serio añadido al que ya tienen esto vamos es más claro agua igual que si no somos capaces de atraer nuevas empresas y nuevas oportunidades de empleo en el futuro y no somos capaces de retener nuestras empresas pues las dificultades que va a tener el comercio y los bares de Hermoa son mayores es decir que no lo hacemos porque nos guste que si ya sabemos que da mucho más lustro y mucho más votos en el corto plazo ponen unos jardines espectaculares y unas fuentes de agua con luces y colores pero la realidad del asunto es que yo honestamente creo y así lo creen también los ciudadanos que hay que apostar por el empleo y el emprendimiento por eso destinamos más partidas a un sitio que otro por cierto a un proyecto que es público porque Vizarra Centerno es un proyecto privado que alguien podría decir es que encima es de una promotora es un proyecto público encima un proyecto público por el cual desfilan por cierto emprendedores jóvenes como el que hemos visto hoy que entre otras cosas nos han agradecido el hecho de que con las subvenciones hayan podido continuar su actividad sin tener que estar mirando a ver qué pasa con los alquileres que es desgraciadamente lo que tienen que mirar los bares y los comercios de Erma, de Euskadi y de España en esa apelación de que los propietarios no les cobren el alquiler pero no deja de ser eso es una apelación pero nosotros a través de un proyecto público no hemos tenido que apelar a nadie para que no se les cobre el alquiler durante los tiempos que realmente han pasado han planteado esas dificultades y eso es acto se ha hecho con el Erma ahorrerá y se ha hecho con esos recursos solamente por apuntalar por si alguien tiene dudas es decir es que la teoría de que pagando menos impuestos se consume más en la práctica y aporto un poco ya más de rigor que Paul me ha pedido rigor pues voy a ser más riguroso con los datos con los que aporto los demás también podéis aportar datos bueno pues con los datos que aporto si en la práctica pagamos menos impuesto de bienes inmuebles pagamos menos de impuesto de vehículos etcétera además de las repercusiones que tienen los servicios públicos alguien podría decir bueno pero con eso destinamos más a consumo bueno pues lo que vas a incrementar es la recaudación del IVA y si incrementa la recaudación del IVA este ayuntamiento no ve un euro o sea que el efecto real es una traslación de los impuestos municipales a los impuestos del gobierno central y autonómico y no hace falta que cuente en estos mismos instantes que el elemento y yo además lo digo alto y claro el elemento de la financiación municipal es un elemento todavía no resuelto en este país con lo cual si encima parte de nuestros impuestos municipales los trasladamos para que se tengan más impuestos en el gobierno central o en los gobiernos autonómicos pues es la marinera así de claro te lo digo bueno yo lo cuento para si puede servir en el caso de Unidas Podemos nos ha dicho que nos falta el detalle para votar bueno el detalle lo tenéis que poner vosotros por eso hay que presentar enmiendas si hay un detalle concreto y específico que hay que añadir restar o multiplicar o dividir sois unidos podemos oye pues para que nosotros no hubiéramos votado a favor tendríamos que plantear esta enmienda la que sea que consideréis hombre es que no habéis presentado ninguna enmienda de nada pero ojo y va al hilo también de lo que ha contado antes Paul luego les voy a contar sobre la propuesta las propuestas se pueden hacer también aquí debido a voz es decir alguien podría decir ya no he escrito pero realmente creemos que hay que bajar los impuestos en las tasas un 4% o un 8 o un 12 o un 15 es que no habéis dicho nada en ninguna de las comisiones informativas no habéis dicho nada pero nada es nada y no habéis presentado ninguna enmienda y por tanto a eso lo digo he dicho que agradezco que no sea un voto en contra que no me molesta que votéis a favor o en contra os tengo que decir cuál es mi opinión y que mi opinión mi opinión mi opinión es que no habéis utilizado los argumentos suficientes como para que votéis una abstención esa es mi opinión y como habitualmente soléis hablar de progresividad hoy no lo habéis hecho hoy os lo cuento porque me iba si se está hablando de progresividad los impuestos progresivos son los que ganaban la renta de las personas físicas y los impuestos sobre sociales y en eso estamos de acuerdo nosotros creemos que hay que ser más progresivos tienen que pagar más los que más dinero tienen pero es ahí donde se fija la progresividad pero en cualquiera de los casos si alguien tiene una propuesta sobre cómo hacer más progresivos los impuestos municipales estamos abiertos hay que traerlo pero en cualquiera de los casos deciros que indirectamente en los impuestos municipales también hay progresividad porque el impuesto de bienes y muebles que se compone de tipo y valor catastral de los inmuebles y que trajimos por cierto la actualización por parte de la diputación foral de vizcaya creo recordar hace 5 o 6 años o si que me tocó trabajarlo por cierto también desde la perspectiva técnica hace que el valor de los inmuebles recoja muchos parámetros metros cuadrados soleamiento altura de la vivienda muchos lugares de ubicación del mismo bastantes factores que hacen que el valor catastral de una vivienda sea uno u otro donde como todo puede ser más o menos justo pero en realidad ya se está grabando en función de los metros cuadrados en función del lugar de ubicación de la vivienda en función de las alturas y por tanto las personas con mayor capacidad adquisitiva van a pagar en la práctica puede haber casos de justo van a pagar más IBI que los que tienen menos capacidad adquisitiva por ejemplo alguien que tiene una vivienda vieja va a pagar menos de IBI que alguien que tiene una vivienda nueva por ejemplo pero lo mismo en el caso de impuesto de vehículos en el caso de impuesto de vehículos que se graba y se cobra más o menos impuesto van a funcionar desde el caballaje del vehículo no siempre tiene por qué ser así pero lo habitual y lo normal es que una persona con mayor capacidad adquisitiva habitualmente compra un coche con mayor caballaje con mayores capacidades tiene un coche más nuevo es lo que suele ser lo habitual y por tanto de manera indirecta también se está aplicando esa progresividad pero yo creo que la izquierda se articula pagando impuestos lo tengo que decir honestamente el otro día me lo preguntaron en Radio Nacional al hilo que yo entiendo que además hay que ayudar al comercio y todo lo demás estoy absolutamente de acuerdo pero la manera en que se articula eso igual no tiene que ser a través de dejarles que no cobrarles el IVI o no cobrarles los impuestos igual es a través de una política de subvenciones que les ayude pero hay que seguir pagando impuestos y tasas si no ¿cómo pagamos las nóminas de los trabajadores y trabajadoras o de las empresas que nos prestan servicios en el anchoc y en los servicios deportivos no se pagan no se pueden pagar esa es la realidad decirle a Bildu que no tengo ningún problema por salir en una foto con Bildu pero para nada es más pero voy a decir claro yo me alegro que Bildu vaya a votar a favor pues si no queda claro yo me alegro que Bildu vaya a votar a favor si realmente la foto quieres que te diga equitable desde una perspectiva política la foto que está deseando en este momento la ciudadanía es que la mayor cantidad de partidos políticos estemos de acuerdo en las cosas y en las decisiones que tomamos esa es la foto que a mí más me interesa si quieres que te hables de política igual no te debería de haber dicho pero te lo digo si la foto que quiere ver la gente es que estemos en la mayor cantidad de partidos políticos a favor por tanto no me molesta para nada la foto no solamente no me molesta me alegro me alegro que Bildu vote a favor o sea lo digo honestamente pero si tengo que contarte pues algunas cosas con las que no estamos de acuerdo ¿vale? y en las que no estamos de acuerdo repito lo primero decir en fin me acaba de presentar ahora mismo que está recogido en la respuesta a la enmienda a Bildu en la propuesta la respuesta viene la documentación correspondiente y al final viene la propuesta pero en cualquiera de los casos Paul lo dije ha habido voz en la comisión informativa que se incluye y se va a incluir por tanto en lo que vamos a votar de las tasas e impuestos se bonificará con este texto lo dije se bonificará con el 100% a las personas pertenecientes a colectivos vulnerables previo informe de los servicios sociales de base justificando la situación de vulnerabilidad esto es lo que vamos a aprobar y no os lo diría es decir yo lo que no voy a llevar es a los partidos políticos a votar algo que no estoy ya diciendo que esto se va a incluir es una propuesta ¿de acuerdo? todo es claro tiene que ser claro esto se incluye por tanto cuando votemos luego voté a favor a favor en contra se incluye esto en los impuestos y las tasas ¿de acuerdo? no voy a entrar ahora voy a recordar además a Fernando Lecumberri que vamos a una enorme amistad y quiero recordarle es decir es decir que a vos también existen y lo dije que no lo estoy diciendo hoy lo dije ya en la comisión de Hacienda que se incluya esto ¿vale? y por tanto para deciros que vais a votar ahora en contra también de esto ¿vale? honestamente cuando digo de rigor de los datos he dicho ya cuántos son los impuestos municipales los impuestos municipales recogen cuatro millones de euros lo he dicho luego cuando presentamos el presupuesto podemos hablar de tres millones novecientos tres ochocientos cuatro doscientos pero aproximadamente son cuatro millones y eso aproximadamente es un 20% del presupuesto y por tanto si habitualmente en mi opinión tradicionalmente se ha venido a decir que no subamos los impuestos municipales porque la liquidación presupuestaria de Ludo Alcucha es superior a la estimación inicial pues esta año quiere decir que ha ocurrido lo contrario la liquidación de Ludo Alcucha bueno que lo sabremos en enero pero que ya tenemos un avance ya en octubre si la liquidación de Ludo Alcucha es un 17% menos que la estimación inicial y eso es un 17% en el caso de Ermoa y son dos millones de euros pues para poder compensar eso a través de impuestos municipales sale la cifra que sale si hasta ahora recaudamos cuatro millones de euros para compensar esos dos millones de euros habría que subir los impuestos un 50% que no estoy diciendo que Bildu vaya a plantear eso pero que la lógica la lógica de plantear no plantear subidas o bajadas de los impuestos municipales tratándolo como un elemento aparte de lo que es el Ludo Alcucha pues en mi opinión es un error que es a lo que iba a mí me parece que es un error en el sentido de que los ingresos municipales hay que entenderlos como un todo donde está el 60% del Ludo Alcucha pero donde están también los impuestos municipales y si se produce una revalorización de uno se tiene que producir una revalorización también de todos porque al final el capítulo uno se incrementa el capítulo dos se incrementa y todos los capítulos y servicios públicos se incrementan y por tanto si no incrementamos el resto pues en la práctica es como hacemos trabajar para el solitario esa es mi opinión no estoy diciendo que Bildu diga vaya a plantear un 50% de los impuestos digo que la lógica de plantearlo de la liquidación del Ludo Alcucha en mi opinión no es correcta tengo que decir sobre los datos del Partido Popular pues no sé me sorprende que Bildu me diga esto Bildu debía de saber que en estos momentos tenemos la liquidación del año pasado pero recordad de memoria queda del entorno a 7 millones de euros de remanentes pues si alguien presenta enmiendas que caen unos ingresos en 5 millones de euros si a eso le añade los 2 millones que eso nos han caído de Udalcucha y si a eso le añadimos los ingresos porque hemos hablado de los ingresos de Udalcucha pero hay otros ingresos de tasas deportivas que nos han caído pues blanco y en botella cuenta corriente en el ayuntamiento menos y ni que decir que si son enmiendas a los impuestos y tasas municipales no es para un ejercicio son para varios ejercicios por tanto si el resto de los ejercicios tenemos 5 millones de euros calificarlo como queráis eso es quiebra en mi casa en mi pueblo en Sanrico y en la Universidad de Deusto ahora si alguien no quiere decir que no pues que te lo diga vale lo he vuelto a decir y cuando alguien dice que va a caer los ingresos a sus 5 millones de euros tiene que explicar de dónde salen los gastos y las inversiones y todo lo demás si no es quiebra supongo que no lo tengo que volver a explicar porque creo que es claro y evidente y sobre lo de colaborar o no colaborar con la oposición yo no estoy de acuerdo tampoco contigo Paul en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no simple y llanamente hay elementos estratégicos que no estamos de acuerdo ese es el problema no es que no nos llevamos ni bien ni que no queramos colaborar o que vosotros no queráis colaborar conmigo sino simple y llanamente que no estamos de acuerdo en el fondo estratégico donde nosotros tenemos una apuesta que apuesta por el empleo por el emprendimiento por el Izarra Cente por la red de fibra óptica por apartamentos dotacionales donde hasta en estos momentos Bildu nos ha dicho que no y como nos ha dicho que no pues no estamos de acuerdo pero esto no significa que de repente no queramos colaborar sino que simple y llanamente en un elemento de mi opinión muy importante de toda esta cuestión pues no estamos de acuerdo y que no pasa nada la cual tiene sus planteamientos que no estamos de acuerdo exactamente igual que no estamos de acuerdo en la lógica de tasas y de impuestos municipales y no pasa nada tampoco bueno no tenemos nada de acuerdo en la lógica que he dicho anteriormente pero desde luego el que estar en la foto con Bildu me alegro muchísimo y si además hubiéramos unido la foto con Podemos y Unidas Podemos y con Partido Popular pues sería sensacional si la foto de la arma urrera a mí me pareció una foto sensacional que estuviéramos los partidos lo digo honestamente lo digo de verdad por lo tanto me alegro que Bildu plantees sobre el tema de la eficiencia energética vuelvo a repetir el impuesto y la tasa versa sobre la edificación el conjunto de la edificación esto no es algo que me invente yo versa sobre el conjunto de la edificación sí versa sobre el conjunto de la edificación sobre la envolvente y sobre la cubierta creo que es importante además decir si es que versa o no versa es decir que versa pero aunque bueno yo honestamente creo que no nos podemos permitir el lujo de repente de quitar todas las licencias de obra de toda la gente que cambien las ventanas cuando tienen ya de por sí una subvención del ente vasco de energía cuando ya de por sí les va a suponer una eficiencia energética nos va a suponer una eficiencia energética a cada uno de los que llevemos a cabo esas obras que yo en el pasado también las he hecho o de cambios de calderas o de elementos que ya subvenciona el ente vasco de energía si además nosotros bonificamos a través de la licencia de obras repito es bueno luego saber de dónde sacamos los ingresos porque eso sí va a suponer una caída de los ingresos importante pero importante bueno importante mi opinión importante honestamente y honradamente creo que estamos hablando de una bonificación que ya estamos recogida para el conjunto de la envolvente donde están toda la comunidad de propietarios y donde todos y cada uno de los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de hacer un proyecto de eficiencia energética para toda la comunidad y eso cuenta con una bonificación de la licencia de obras y eso además cuenta con subvenciones por parte del ayuntamiento y eso es un proyecto común un proyecto de todos y todas de todos los que forman parte de esa comunidad y no de que cada uno cambie sus ventanas que me parece joder me parece sensacional que lo hagan pero si eso también bonificamos pues no lo veo cuando cuenta por cierto además de una subvención de la gente de base con energía porque es que si no la contara pues en fin vuelvo a repetir los ingresos municipales están tasados están establecidos y yo haría una invitación y perdiendo por nosotros por nuestro partido en el resto de los sitios yo creo que la carta de los reyes magos de estar permanentemente bonificando los impuestos y las tasas los impuestos y las tasas también se pueden traer nuevos impuestos los ingresos públicos son los que son y yo ya sé que hay palabras mágicas como que paguen los ricos pero luego no nos atrevemos a decir quiénes son los ricos y cuando paguen los ricos cuánto supone eso de ingresos y cuánto de esos ingresos van a cubrir los gastos ese es el debate es el de los datos el del rigor yo estoy dando datos estoy diciendo cuánto es la presión fiscal lo he contado lo suelo traer cuadros habitualmente todos los años he hablado de cuántos son los ingresos municipales en impuestos que son 4 millones de euros y que si en la práctica lo reducimos pasa lo que pasa si además no es el dinero del alcalde es el dinero de todos los sitios de las ciudadanas y a eso eso es lo que me quería referir pero bueno supongo Paul que te ha quedado claro que la propuesta incluye lo que he dicho y que es lo que vamos a votar se bonificará con el 100% a las personas pertenecientes a colectivos vulnerables previo informe de los servicios sociales de base justificado la situación de vulnerabilidad esto se incluye si está recogido así el retiro de la segunda enmienda vale perfecto si no dalo por hecho además está grabado entonces si os parece procedemos a la votación hemos hecho ya dos turnos creo pues pasamos a votar en el día yo tal y como aquí lo tengo en el punto 7 es sería desestimar la enmienda de modificación presentada por EH Bildu a la ordenanza fiscal número 4 impuesto a construcciones instalaciones y obras y obras yo creo que es hasta aquí ¿no? bueno creo honestamente que sabemos lo que vamos a votar es decir Bildu lo que está planteando es que retira la moción perdón la enmienda relacionada con lo de bonificar la tasa de actividad para mujeres maltratadas retira esa y por tanto lo que vamos a votar que es la desestimación lo que vamos a votar es la desestimación de las otras que son la de bonificar la tasa de actividad para mujeres y bonificar la tasa de licencias bueno la licencia de obras para elementos relacionados con el tema de ente vasco de energía que hemos estado debatiendo entiendo que es así ¿no, Paul? Sí, sí retiro la segunda enmienda la que se ha recogido ya en su generalidad en la en la en la en la ordenanza vale bueno mantienes supongo que la de la licencia de obra para el tema de edificación entiendo vale pues votos a favor de la desestimación votos a favor de la desestimación o sea que estamos en contra de las enmiendas de 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 ¿de acuerdo? Partido Socialista Partido Nacionalista Vasco abstenciones Partido Popular en contra de la desestimación y por tanto a favor Bildu y Unidas Podemos Daniel pues se desestima con 11 votos a favor 3 en contra y una abstención y el punto 8 por tanto es aprobar la modificación de ordenanzas fiscales 2021 con la inclusión del texto que hemos comentado anteriormente eh votos a favor de la aprobación de la modificación de ordenanzas fiscales Partido Socialista PNV no veo a Paul si está está ahí está ahí Chicho 13 votos a favor vale eh abstenciones Unidas Podemos y Partido Popular se aprueba muy bien 13 votos a favor y 2 abstenciones vale pues nada muchísimas gracias eh creo que no hay más efectivamente si os parece ahora tendremos que esperar eh Dani Daniel 5 minutos si queréis lo hacemos ya porque ya ha pasado el tiempo de sobra así es que nos damos dos minutos quedamos un poquito para el corte y empezamos de acuerdo eso es venga